Desde el año pasado, cuando se detectaron los primeros casos por Zika en Guanacaste, el Ministerio de Salud y la Dirección de Vigilancia han trabajado para contrarrestar el Zika, que suma en total 50 casos en Costa Rica. Sí, tenemos 50 casos autóctonos ya confirmados por el laboratorio de referencia nuestro, que es el Inciensa. De hecho, de ellos, de esos 50, 37 son de Jacob. 31 viven ahí, 6 tienen relación con Jacob, han estado visitando el lugar. Es algo que era probablemente lo que iba a pasar ahora con el aumento de las lluvias, pues iban a aumentar los casos de Zika por la proliferación de la Ede Sayiti a nivel nacional. En el país también se reportan 6.700 casos por dengue, una cifra que es preocupante. Si bien es cierto que las cifras son altas y uno las ve como grupo, pues yo diría, por ejemplo, que el año 2015 fue atípico porque al final terminó mal y el mosquito y el virus no saben si es diciembre o enero. Y comenzamos mal, pero hemos logrado revertir la situación. En total se han descartado 375 casos sospechosos por Zika. Y ya está. Y ya está. Y ya está.